Hey, vecinita, ¿cómo le amanece? ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias Pero ¿y por qué tan agentá? Lo que pasa es que con tipos locos no me gusta hablar O sea que no soy un loco si tú me acabas de hablar Did a full 180, crazy Thinking about the way I want Papá, me vinieron a preguntar el día que venía un burro ¿Y qué les dijiste? Que no estabas ¿Qué? Un shot, dos shots, hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby, rock La disco rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú viva el momento ¿Qué, pero bebecita? ¿Cuál se me dejaste? Peligroso ¿Pero por qué es peligroso Logan? Porque es muy peligroso Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me loca cuando se quita la ropa y me provoca Pero Guilla ¡Denle espacio a los refuerzos! ¡El truco de la historia! Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla No sé qué hacer, estoy harto ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Anda la metina! ¡Aaah! ¡Wiii! ¡Wiii! Esto no es divertido ¿No es divertido? Esto es peligroso ¿Por qué? Porque es muy peligroso ¿Pero por qué es peligroso Logan? Porque es muy peligroso